Una estudiante del CETI 120 falleció luego de ser embestida por una motocicleta en la avenida Madero Oriente. En tanto, el piloto del referido transporte implicado resultó lesionado de acuerdo con información obtenida al respecto. La desgracia ocurrió la noche del pasado lunes a la altura de las instalaciones del CONALEP 1, las cuales están ubicadas en la colonia Ciudad Industrial en la salida de Morelia hacia Charo. La fallecida quedó tendida a una orilla de la cinta asfáltica en el sentido de la capital hacia Charo, casi esquina con la calle Valladolid de la colonia Carrillo Puerto. A raíz del percance, la rúa fue cerrada totalmente en el área donde pasó el mismo, lo cual duró por más de una hora. Las diligencias fueron realizadas por el personal de atención temprana y la Coordinación General de Servicios Periciales. La oroxisa fue identificada como Liliana G., de 16 años de edad. Algunos testigos comentaron que momentos antes de la tragedia, la muchacha y sus amigas intentaron cruzar la citada vialidad. Sin embargo, en la acción, ella fue atropellada por el motociclo a unos 200 metros de un puente peatonal. Rápidamente, unas personas solicitaron una ambulancia y unos paramédicos llegaron al sitio, pero al revisar a la transeúnte, detectaron que ya no contaba con signos vitales. Entonces, los rescatistas atendieron al piloto de la moto y lo trasladaron hasta un osocomio. De él se desconocen sus generales. Los oficiales de tránsito estatal acordonaron la escena, mientras que el personal de la Procuraduría General de Justicia hizo las actuaciones de ley. El CETI 120 está a un costado del CONALEP 1.